Te dirás de cuantas alcanza Pero amigo, pudiste enredarte Porque yo no te tuve confianza Vuelve del árbol Nunca vuelve a tener hoja verde Por caprichos te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que tienes Tú dirás que el amor es muy bien Que cae como lluvia en el cielo Tus amores que vuelan muy alto Tienes de vernos rodar por el suelo Troma seca que cuelga del árbol No vuelve a tener hoja verde Porque caprichos te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que tienes ¡Bravo! ¡La destilita ahora!